Muchas gracias Carolina, muchas gracias Gerján. Desde aquí le envío saludos a Ambioris, a La Guarana. También es un televidente que siempre está con nosotros. Le envío saludos donde quiera que esté. Amado José Rosa, nuestro doctor. Me hubiese gustado compartir con él. Y también a, señores, a Vladimir. Me hizo falta, me hizo falta, mucha falta, mucha falta me hizo Vladimir en las noticias. Y eso produce celos. Pero no hay problema. Vladimir, un saludo grande desde aquí. Quiero compartir con ustedes algo que está pasando en Cánada acerca del calentamiento global que está sucediendo en el mundo y algunas alteraciones que se dan en nuestro clima a nivel del mundo. Y esta palabra de calentamiento global que se acuña no hace muchos años ha venido a dar mucha agua a beber. Y casualmente y lamentablemente, Canadá está pasando una ola de calor en estos momentos que ya van 500 muertos, 500 muertos en Cánada relacionados con la ola de calor. Y también más de 120 incendios se han registrado en Cánada. Más de 150 incendios se han registrado en Cánada con esta ola de calor. Y lo más grave es que las temperaturas han roto todos los récords. 42 grados, 45 grados, 47 grados. Ha sido algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Y esto se debe precisamente a la agresión que nosotros le hemos hecho al planeta. Por un lado, ola de calor bien fuerte. Por otro lado, temporadas de frío que llegan a destiempo en otras latitudes del logoterráqueo. Es decir que se está distorsionando la cotidianidad que estamos acostumbrados a ver. A veces damos por sentado todas las cosas que suceden normalmente cada día, que el sol sale por el este, que se acuesta por el oeste, que sucede todos los días, que a veces llueve, que otras veces no llueve. Pero con las alteraciones que estamos haciendo en los contenidos de gases que conforman la atmósfera, nosotros como habitantes de este planeta, en nuestra casa común, esto está alterando también los ciclos que le ha tocado al planeta millones de años estabilizarlo. El otro tema que quiero compartir con ustedes puede llamar a la conciencia de que esto es un asunto personal donde cada uno de nosotros tiene que aportar con el cuidado de nuestra casa común. Quiero compartir con ustedes un tema que está de mucha importancia actualmente en República Dominicana, y es el tema de la corrupción. Esto que ahora está pasando con la justicia, que está trabajando diferentes casos, está afectando a diferentes entidades, empresas, personas, partidos, todo lo que está sucediendo, que fue solicitado, Carolina, en la Marcha Verde. El fin de la impunidad, el fin de la corrupción, y está bien que no se llegue al fin, pero que las estructuras que hay para controlarlo funcionen. ¿A quién beneficia? Beneficia incluso hasta las instituciones que están siendo ahora mismo cuestionadas. Por ejemplo, instituciones como los partidos políticos, que sus miembros se vean afectados por actos de corrupción, o se vean implicados en actos de corrupción, que la justicia esté ventilando esos casos, indudablemente que esto va a ayudar a un fortalecimiento de esas estructuras políticas. Al fin, después de trabajado y de una manera dejando que la justicia haga su labor, sin apasionamiento, sin politiquería, traerá como consecuencia un fortalecimiento de las instituciones. Porque la misma corrupción per se trae un debilitamiento de lo que son las instituciones públicas y privadas. Lo que ahora se puede ver como ataque político, tal vez sea una de las mejores profilaxis para permitir un fortalecimiento de esas mismas instituciones. Esto que está sucediendo fortalece a la misma sociedad también. Fortalece también al mismo partido en el poder, que en este momento es mi partido. ¿Por qué? Porque cada funcionario, cada servidor público, se tiene que ver en esa situación. Y esto trae como consecuencia una mejor conducción en el ejercicio público que cada uno tiene cuando está ejerciendo. Yo como servidor público tengo que verme en las acciones y que tengo que verme en el sentido de que la justicia me puede alcanzar. Y una de las mejores cosas que pueden pasar, y es de las que están pasando, primero es la independencia de la justicia. Y diría yo primero, que el pueblo continúe vigilando a sus servidores públicos, que el pueblo continúe dándole seguimiento a cada servidor público y también privado, porque dentro de la parte privada se dan también muchas cosas que al fin también afectan al pueblo. Porque todo lo que sucede que afecte al pueblo en materia económica, en materia de inversión, en materia de cambiar la calidad de vida, en materia de desarrollar el índice humano, la corrupción es parte, es transversal a todo. Por lo tanto, nos afecta a todo. Y lo mejor que puede pasar es un pueblo pendiente de sus funcionarios, de sus gobernantes, en la continuidad del desarrollo de Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fulvio Ureña, por el comentario en el día de hoy. De esta forma finalizamos. Pedimos disculpas a nuestros amigos del WhatsApp. Mañana les estaremos leyendo los comentarios.